¿Estás contento? Entendo. Ok. Ajá. ¿Tú qué vas a hacer? Eh... Feliz, pa. Hoy se inaugura el primer restaurante en el que jóvenes con síndrome de Down atenderán a los comensales. David Rangel Corona, propietario del negocio, Carnes en su Jugo, un lugar especial, explicó que se fundó debido a que no había opciones de esparcimiento para las personas que tienen esta condición. Es un restaurante, un platillo único que es Carnes en su Jugo, y bueno, tendremos algunas guarniciones que acompañan tipos de casadillas y eso. Pero básicamente la intención es a la par con ofrecerle algo rico a la comunidad, también generar algo de cultura de igualdad, de equidad, de alguna forma dándoles oportunidades a los jóvenes con capacidades especiales para que ellos puedan desarrollarse personalmente. Los jóvenes tienen las condiciones perfectas para desarrollar actividades en lo que se llama suceso progresivo, de tal forma en que si les enseñas un sistema que está integrado por actividades y procesos, lo ensayan y lo repiten hasta que lo perfeccionan. La parte de la comunicación en levantar el pedido será a través del menú que ya está en la mesa, y la gente, bueno, nos apoyará en llenar una comanda muy práctica que hemos diseñado para que ellos a su vez la pasen a la cocina y se pueda hacer esa interlocución. Aunque existen casos aislados de personas con síndrome de Down que han logrado incluirse en el mercado laboral, se resaltó que no hay centros laborales que les ofrezcan trabajo como a todo un grupo de personas. Ellos son capaces, ellos pueden, lo único que les falta es una oportunidad. Nomás hay que tenerles un poquito de paciencia, pero ellos aprenden todo. Los que permitirán darle vida al establecimiento son Carlitos, Iván, Abram, Miguel, Rodrigo, Vanessa, Paola, Ángel y Paul, cuyas edades rondan entre los 18 y 27 años. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿estás contento? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Ok. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Eh, también es lo que vas a hacer tú y la ayuda.